Hemos hablado ya de si la seguridad social será capaz de aguantar lo que es todo el varapalo que le viene encima. No sé si ya dentro de ese varapalo adicional estará o no la renta mínima, pero permítame que le resuma algunos datos de la seguridad social del año 2019 y de los previsibles para el año 2020. En principio, en 2019, las cotizaciones sociales que recaudó la seguridad social fueron de 150.000 millones de euros. En total, los ingresos de la seguridad social ascendieron a 167.000 millones de euros, que fueron insuficientes para cubrir los 183.000 millones de euros de gastos, lo cual arrojó un déficit de 16.000 millones de euros en 2019, que sumado al déficit de los cinco años anteriores nos vamos a 115.000 millones de euros de déficit. Por lo tanto, la seguridad social empieza a acumular unos números rojos que son realmente preocupantes. Pero para este año 2020, de acuerdo con el programa de estabilidad presentado por el gobierno a Bruselas, nos encontramos que las cotizaciones a la seguridad social, las cotizaciones sociales, se estiman en 151.000 millones de euros, pero que el gasto se calcula en 197.000 millones de euros. ¿Cuál va a ser este año el déficit de la seguridad social? Realmente va a ser volcánico. Volcánico el déficit de la seguridad social. Volcánico el déficit de la seguridad social. Volcánico el déficit de la seguridad social. Volcánico el déficit de la seguridad social.